bienvenido al juego escoge tu final que te guste este juego cristiano ellos agarran lo que le gusta de la biblia hebrea y lo desechan y obviamente hay veces ni siquiera tocan la biblia hebrea porque hay veces se van totalmente doctrinal así que el final es lo que tú quieres que diga por ejemplo la biblia hebrea dice que dios es uno deuteronomio 6 4 dios es uno lo dice también en zacarías 14 dios es uno en aquel día en la era mesiánica mateo 28 padre hijo y espíritu santo tú puedes escoger cuál versión te gusta a ti dios es uno o la trinidad o triunidad cualquier otra patraña así así hay muchas porciones de la biblia cristiana que inventan cosas fuera de la biblia hebrea dios prohíbe sacrificios humanos la biblia cristiana si los permite y eso murió por tus pecados pero la biblia hebrea dice que nadie muere por los pecados del otro tú puedes escoger el final que tú quieres tenemos judas judas se murió de dos diferentes maneras cuál te gusta a ti el final tú puedes escoger se murió orcado o se tiró de un precipicio tú puedes escoger de todas las historias de la resurrección de jesús hay varias son cinco todas contradictorias de la forma que él fue enterrado le pusieron especie en uno primero del libro de juan y en lo otro no le pusieron especie hasta después y lo buscaron a desenterrar para ponerle especies porque eso es lógico no no es lógico total pero tiene cinco diferentes finales así que cuál es el que te gusta a ti porque los cinco no puede ser en verdad sólo uno puede ser verdad así como la muerte de judas puede ser sólo una también obviamente en este juego tenemos varias situaciones jesús el rabino del cristianismo él dice que el pueblo israel mató a sacarías pero él da el sacarías equivocado para comenzar pero también obviamente nos culpa a que matamos a abel el hijo de adam cuando no había israelitas todavía en existencia el rabino del cristianismo nos acusa de su muerte como no importa la inteligencia aquí no aplica así que no busca inteligencia aquí no aplica los judíos son culpables de matar el sacarías equivocado porque él da la cita y lo dice equivocadamente obviamente tenemos culpa de alguna manera cósmica aquí vamos a existir y por eso caí mató a abel no importa inteligencia no aplica aquí así la biblia cristiana tiene muchísimas contradicciones muchísimos inventos a que no tienen inteligencia total no tienen inteligencia un nacimiento virginal cuando la biblia hebrea dice que el mesías viene de judas david salomón del lado paterno pero de acuerdo a la biblia cristiana es un nacimiento virginal o sea que el dios del nuevo testamento comete adulterio así que un dios pecador igual jesús no tiene filiación tribal no podría ser mesías pero no importa olvídate de la inteligencia él es mesías porque los cristianos lo dicen por su doctrina no porque la biblia lo comprueba porque la biblia lo desprueba pero no importa no lo cuestiones porque no tiene el espíritu zángano que te lleva todo invento literalmente el pecado imperdonable otro invento total para que no cuestiones sus contradicciones es verdad dios es uno aparte no hay otro de repente son tres una muchacha que me está tratando convencer de hace varios días que uno es tres literalmente le digo a ella que si esa era su matemática en la escuela ella aplazó entonces seguro cuánto tienen tienen esa opinión si alguien busca la matemática uno es uno no tres tres no es uno así que creo que es bastante fácil creo que es bastante fácil para comenzar así que muchas contradicciones muchas inventos que se encuentran en la biblia cristiana los discípulos a cierto punto no reconocían a jesús lo reconocieron mucho más tarde cómo es posible yo veo mi rabino dos bloques de lejos y yo lo reconozco pero esta gente hablando con su rabino no lo reconocían es bastante bastante locura bastante patrañas pablo el fariseo por fariseo que él dice para el judío yo soy como judío o sea él no era judío porque una persona judía es judía no tiene que pretender ser judío el pablo que recibió cartas del sanedrín que sanedrín era saduceo pablo era fariseo no trabajaban juntos y se fue a perseguir digue cristiano en damascos cuando no tenía jurisdicción total así que dónde está la inteligencia olvídate la inteligencia por favor así hay bastantes cosas ridículas a profecías que no existen se inventan profecías de la nada así como dice el profeta a la virgen va a concebir cuando en hebreo no dice eso y 6 7 14 no dice eso inclusive y 6 8 3 te dice que fue isaías que embarazó esa mujer pero no no le hacen contexto porque no tiene sentido así como de egipto llamé a mi hijo eso se refiere a otro punto total pero los cristianos lo inyectan comienzan a buscar cómo inventarse cosas génesis 3 creo que es 3 15 que dicen a que una profecía mesiánica cuando nunca la fue nunca la fue cuando están hablando de que que viene de la semilla de la mujer el mesías nunca fue mesiánico esa profecía así que buen invento total cristiano sacrificio humano obviamente que dios te lo dicen de otro nombre te lo dicen sacarías no perdón te lo dice en jeremías disculpe te lo dice en ese que el capítulo 18 enterito nadie muere por los pecados del otro pero sin embargo y eso muere por los pecados del otro así que tú escoges el final que tú quieres escoges el camino de la torá o escoges el camino de nimrod de roma que es el camino de idolatría total inventos fuera de contexto bíblico tenemos la profecía famosa una profecía famosa se llamará nazareno cuando tal profecía no existe así que totalmente no tiene sentido o cuando esteban está dando en el espíritu santo su última charla antes que muera pedrado que no pasaba en la comunidad judía porque los romanos tenían control pero igual se lo inventaron y steven en el espíritu santo él dice que abraham fue enterrado en shechem la tumba de los padres está en shechem pero en verdad está en jebrón son 78 kilómetros de distancia pero tú puedes coger el final que te guste tú puedes coger el final que te guste tenemos el caso de cuánto salieron de egipto te lo dice el nombre en 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 la biblia hebrea en la torá pero esteban da un número equivocado pero tú puedes coger el final que te gusta esteban está correcto o la torá está incorrecta tú escoges el final que te guste la idolatría que es la biblia cristiana o lo que dice la biblia hebrea lo que sí me ha sorprendido de ese punto para el me estoy distrayendo es que la gente me dice es que la septuita dice ese no ese número que importa porque la original la que importa no sé que bueno la gente está buscando la quinta pata de un pollo y el de pollo sólo tiene dos patas igual así que hay bastantes cosas absurdas en la biblia cristiana que no tienen sentido jesús da citas equivocadas varias veces y dije que es su rabino y da citas equivocadas así que tenemos que estar buscando de la verdad no estar enamorado de mentiras porque la mentira tú sabes de quién vienen las mentiras las doctrinas la teología de quién vienen no vienen de dios la biblia es verdad es el camino la verdad y la vida la torá no la idolatría la idolatría es el camino del infierno tal está pavimentado tiene está cuesta abajo así es el infierno te lleva la mentira total porque no quieren su verdad están enamorados de su mentira y se inventan cosas totales me encanta el dicho de salmo 110 que jesús clama a los judíos y los judíos se quedaron sorprendidos cuando uno lee salmo 110 que los cristianos dicen el señor le dijo mi señor pero judíos sabe cuando leen hebreo no hay confusión a shem le dijo a mi amo y jesús diga que los dejó callados si los judíos se quedaron callados es porque estaban sorprendidos de la tontería que están hablando frente de ellos porque no tiene sentido lo que están diciendo obviamente tal vez en castellano engañan en tal vez en griego engañan porque usan la palabra curios para los dos pero cuando están leyendo el hebreo nadie se engaña nadie se engaña a shem le dijo a mi amo así de simple así de fácil y no tiene que ver nada mesiánico así que se inventan muchas cosas están buscando la quinta pata de un pollo como dije las diferentes citas de la biblia cristiana que no tienen sentido bíblico tenemos la entrada triunfal de jesús la entrada triunfal de jesús están celebrando tabernáculos cuatro días antes de la pascua están celebrando joshana rabá el último día de tabernáculo entrando a jerusalén cuatro días antes de la pascua ese es un desastre total ese es un desastre ya es home run lo tiraron y se fue al otro patio este tabernáculo es en septiembre octubre pascua es en abril y mayo pero tú puedes coger el final que te guste la mentira de la doctrina o lo que dice la biblia pero tú puedes coger el final que a ti te guste así hay muchas cosas que hablan que se inventan así que tenemos que estar buscando la verdad leer la biblia hebrea no le tengas miedo yo pienso sinceramente que muchas veces los idólatras te dicen a leer este libro de mateo el libro de juan generalmente te dice le este libro de juan porque quieren endoctrinarte primero quieren endoctrinarte primero no quieren que tú sepas la verdad de la torá porque si tú comienzas en génesis y llegas hasta el último libro de la biblia hebrea te das cuenta que te vendieron una bolsa de mentiras especialmente una biblia que fue traducida por rabinos confiable no gente idólatra porque la gente idólatra que es una cosa que me ha sorprendido se inventan y no tienen vergüenza de inventar traducen inventan cosas en la traducción ponen palabras quitan palabras hacen un desastre todo para apoyar su idolatría salmo 2 besa el hijo no dice eso es una palabra que está en hebreo que significa con pureza pero la traducen como si fuera en arameo esta vez porque existe varias veces en los salmos pero esta vez la traducen como si fuera en arameo aunque todos los salmos están en hebreo para decir hijo en arameo en vez de usar la palabra que es hebreo como todos los salmos están en hebreo que es pureza pero esta gente tú puedes coger el final que te guste el camino de la doctrina que es el camino de la mentira o el camino de la torá que es el camino la verdad y la vida nadie va a dios con doctrinas mentiras teologías vamos frente el creador con la verdad emet sheker la mentira no puede como estar de pie no puede la verdad sí la verdad absoluta dios es uno no tiene negociación como dije al comienzo una muchacha está tratando convencerme que uno es tres y tres es uno si tú te presenta a una escuela de matemática con esa lógica aplazas total ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este vídeo y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes vídeos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con su comentario donde todo el mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal a le me gusta el vídeo compártenos su grupo una es el proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 ahí no se puede escoger el final tú tenés bueno si puedes tú puedes escoger el final ahí también el camino de la verdad o el camino de la doctrina que te confunde total tenemos que buscar la verdad no podemos caer por patrañas nadie muere por los pecados del otro la idea de un dios encarnado un dios que embaraza una mujer casa esa es la historia de nimrod este es el imperio romano hasta hoy en día que se encuentra en poder es el estatua de daniel que comienza con nimrod y termina con roma que es el mismo sistema te lo dice el libro de daniel los cristianos que creen que son diferentes los católicos católicos la idea de los católicos era una iglesia universal el nuevo orden mundial de nimrod está todavía vigente y los cristianos y mis hermanos que se encuentran engañados en ese movimiento siguen el sistema de roma y se creen diferente no lo son no se engañen tú puedes escoger el final que tú quieres el camino de la verdad y la vida que es la torá o el camino de la idolatría que es el camino del infierno isaías 66 verso 24 que está reservado para aquellas personas que odian a dios por su doctrina por su doctrina busquemos de la verdad seamos valientes si piensa que me faltó algún punto escríbeme aquí abajo ya no me alejan ¡Cortú! Sous-titres par Juanfrance ¡Suscríbete!